De noche, era de noche, yo me fui, me puse una ruana larga que yo tengo y me fui a caminar por ahí todo triste porque no había podido bailar y cuando, prum, iba pasando por el cementerio y dije, bueno, entremos al cementerio y de noche, y yo entré al cementerio y ya cuando entré ya me dio como un poquito de miedo y dije, voy a orarle a la tumba de un tío y me puse a buscar la tumba de mi tío cuando escuché un lamento que decía ¿Dónde está mi círculo? ¿Dónde está mi círculo? Le dije, cucha pendeja, no sé dónde está la tumba de mi tío, vas a ver dónde están sus hijos, pues búscalos, búscalos, ahora llevo el bienestar familiar Cuando, bueno, esa cucha de juez llorando, yo no sé por qué, y entonces yo seguí buscando la tumba de mi tío hasta que por fin la encontré Y yo, ay, esto es mi tío, entonces yo me arrodillé a orarle, y entonces yo me arrodillé allá y yo era Cuando ya terminé de orarle, me fui a levantar y Una fuerza extraña me detenía Y me iba a levantar y Una fuerza extraña me detenía y yo, Dios mío Cuando miré para abajo, me arrodillé encima la ruana y yo Y entonces yo llegué y ahí sí ya me iba a levantar y cuando me iba a levantar llegué Me pegué con una tumba aquí y caí inconsciente allá Y yo ahí inconsciente, así todo bonito Y empecé a soñar, empecé a soñar que llegaba al infierno Y yo, cuando miro al fondo, venía un señor así como de dos metros y medio con una túnica así tapado Se le brotaban así por acá unos cachos grandísimos Y así con una túnica negra Llegó, se me acercó, se destapó, me miró y me dijo Uy, usted es muy feo Y yo, ya Y yo, yo por ti, en serio, usted también me la va a montar Y yo, y bueno Y entonces me dijo, bueno, bueno, ya usted está aquí en el infierno Usted aquí no puede salir Así que escoja qué quiere, cachos o cola Y yo, cachos o cola Yo, bueno, bueno, cachos, cachos Al final, en vida nunca me los pusieron porque no tuve novia Y yo, cachos, cachos Y entonces llegó y dijo, bueno, siga por este caminito Y me metí allá a un cuarto Y le estaban abriendo los huequitos en la frente a la gente para enroscarle los cachos Y yo dije, no, yo cachos no quiero Y salí corriendo y no, yo nada, lo llamé Don Sata Don Sata, ven, Don Sata, ven Cuando salió de nuevo se me apareció de repente así Y llegó, uy, estarlo bien es muy feo Y yo, vaya Dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, no Yo no quiero cachos A lo mejor póngame cola que al final el cabo hueco ya lo tengo Muchas gracias